en este vídeo vas a aprender cómo añadir diferentes mapas bases de forma fácil y rápida por medio de la consola de python en QGIS es verdad que en otro vídeo ya te expliqué cómo hacer este proceso de añadir mapas base por medio de xyz tiles a QGIS sin embargo debes tener en cuenta que en esta oportunidad va a ser diferente porque ya no vamos a añadir cada mapa base de forma manual sino que vamos a añadir por medio de un script en python los diferentes mapas bases que tenemos a disposición entonces en este caso yo te voy a dejar aquí en google drive te voy a dejar este archivo es un blog de notas con un código aquí te doy una descripción muy breve y lo que tienes que hacer en este caso es venir aquí desde este numeral iluminar todo hasta abajo seleccionarlo todo copiarlo y posteriormente venir a QGIS y de hecho vamos a ver xyz tiles aquí no hay ninguna opción no tenemos ningún mapa base agregado y lo que vamos a hacer entonces es que vamos a venir a complementos consola de python aquí se abre esta nueva ventana y vamos a venir aquí a la opción que se llama mostrar editor entonces vamos a tener esto aquí simplemente voy a dar clic derecho y voy a dar clic en pegar y pego entonces el código posteriormente voy a venir aquí donde dice ejecutar script esperemos entonces a que el script se ejecute y listo entonces el script ya se ejecutó de hecho podemos venir aquí donde dice xyz tiles seleccionamos esta pestaña y fíjate que ya tenemos entonces instalados los diferentes servicios o mapas base por ejemplo si yo selecciono o doy doble clic aquí en google satélite vengo al panel de capas aquí se añade la nueva capa el mapa base de google satélite vamos a bajar esto aquí voy a poner esto por aquí y fíjate que aquí tenemos entonces ya el mapa base aquí está mira el mapa base también podemos observar los otros mapas base que que se agregaron automáticamente por ejemplo open street maps mira aquí están open street maps estándar aquí tenemos entonces open street maps estándar que también es bastante utilizado tenemos pues que realmente tenemos diferentes opciones las los mapas de esri bing google open street maps y pues otras opciones ahí entonces esta es una forma de poder cargar los diferentes mapas bases haciendo uso de la herramienta xyz tiles de forma más rápida y de hecho mucho más fácil en comparación con el otro vídeo que te había enseñado donde debíamos cargar cada mapa individualmente de forma manual si deseas continuar aprendiendo sobre QGIS y sobre sistemas de información geográfica recuerda que tenemos el curso gratuito 7 pasos para crear tu primer mapa cartográfico con QGIS básicamente es un curso donde te enseño cómo crear el mapa de una finca de un periodo rural a partir de coordenadas de gps este es un curso completamente gratuito al cual podrás registrarte haciendo clic en el enlace que he dejado en la descripción de este vídeo y bueno esto es todo lo que te quería enseñar en este momento me gustaría conocer tu opinión acerca de este vídeo y también me gustaría que me contaras que otras temáticas relacionadas con los sistemas de información geográfica la agroecología y el desarrollo rural sostenible te gustaría que te enseñara en otros vídeos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!